Hola Juan Cruz, ¿cómo estás? Hola Santiago, hola Daniel, audiencia, personas queridas, radio rebelde. Bueno, contanos a qué tema te vas a referir hoy. Bueno, hoy es el último día del bloque de antigüedad. Más que nada hacer un repaso muy breve de lo que veníamos viendo hasta ahora para situar a quienes no hayan podido oír las entregas anteriores que tiene que ver con repasar un poco la historia de las entidades políticas y socioculturales que siempre son macro realidades, vamos a decir, pero que no están exentas de lo que es el intercambio de personas reales, de carne y hueso, que desarrollan su vida en esos ámbitos. Entonces decíamos un poco situar la historia de Palestina para poder situar la perspectiva de su liberación en un marco más amplio y que incluye darnos cuenta que la pretendida dimensión de guerras religiosas no tiene lugar en una región que se caracteriza por la diversidad étnica, política y de ideas religiosas desde tiempos muy, muy, muy antiguos y por la unidad elemental de lenguas que estructura la región en lenguas semíticas orientales, lenguas semíticas noroccidentales, que hablan de retrotraer en la historia de las gentes de la región y la historia de las discusiones ideológico-políticas atravesadas en la antigüedad por el contexto religioso como una cosa que excluye de plano la idea de que, por ejemplo, judíos, musulmanes y cristianos no puedan convivir porque lo hicieron durante muchos siglos y que, obviamente, el sionismo es otra cosa. Pero para eso había que repasar un poco la historia de esta región que está también en el marco de la historia de las grandes civilizaciones de la antigüedad cuando se hace un poco el recorte de la historia clásica se ve que toda la historia griega y romana en realidad empieza en Mesopotamia. Y habíamos visto el surgimiento de ciudades, algunos de los ejemplos de los imperios babilonio y asirio y después neobabilónico y neoasirio, algo de la incursión de los primeros hablantes de lenguas indoeuropeas por el norte, por lo que es el Cáucaso, en lo que va a ser el imperio hitita. Hay, digamos, tres grandes estados imperiales, cuatro, si contamos al imperio egipcio, que obviamente tiene toda una continuidad con el levante, lo que se llamó el levante mediterráneo, que es propiamente filistín, ¿no? Palestina, filistea. Pero bueno, sería el imperio egipcio, el asirio, el babilónico, que fue el primero que surgió, lo habíamos visto con las ciudades-estados sumerias, que a su vez empezaron a hablar variantes de lenguas semitas, empezaron hablando Acadio, el imperio Acadio, pues todo eso se va a convertir en el imperio babilónico, asiria en el norte, en las nacientes del Tigris y del Éufrates, y los hititas en el occidente y en el centro, perdón, en el oriente y en el centro de la actual Turquía. Para cerrar lo que es la historia antigua, habíamos visto que las civilizaciones de la Edad del Bronce sufrieron el asalto de lo que se llamó los pueblos del mar, que son unos grupos que probablemente vinculados a los aqueos, a los griegos, y que arrasaron también con la civilización minoica de Creta. Y después en los pueblos del mar va a pasar una cosa muy interesante, bueno, en Egipto los pueblos del mar se van a manifestar como un grupo llamado Ixos, pero la historia interesante de la Antigüedad, que es la Antigüedad tardía, empieza después. ¿Por qué? Porque, bueno, básicamente hacia el 1200 a.C. ya empiezan a instalarse los grupos de lengua aramea, en lo que es filistín, y también se crea el primer estado filisteo, o sea, el primer estado propiamente palestino. Poco después se van a crear los reinos de Judea y del primer estado de Israel, el Israel Antiguo, ¿no? Y también van a tener lugar ya el establecimiento de los fenicios. La 1200 a.C., primero bajo la hegemonía de la ciudad de Tiro, y después bajo la hegemonía de la ciudad de Biblos. Perdón, primero de Biblos y después de Tiro. Ya habían caído Azur y Nínibe, en manos de las invasiones de los pueblos del mar, y de las reformulaciones de la política regional en las guerras entre Neobabilonios y Nevasirios, y los hititas también ya son parte del pasado. Y vamos a tener por el oriente el surgimiento importante, el último imperio neobabilónico va a caer bajo las manos, va a ser unificado en realidad, bajo las manos de los elamitas, llamados por nosotros, conocidos por nosotros como Imperio Persa. Va a surgir la instancia de Cielo el Grande, hacia 550 a.C., fijémonos, mientras que el Imperio Neobabilónico había surgido hacia el 700 a.C., hasta el 550, como decíamos, y fijémonos ya que en este salto histórico estamos ante el uso de otro tipo de tecnologías increíbles de la ciudad. Por ejemplo, los persas van a hacer uso del canat. El canat se usa en la actualidad, se usa muchísimo por parte de grupos que vienen en regiones áridas para lo que es la irrigación. Es, literalmente, extraer agua de las piedras. Se aprovecha la pendiente natural de los lechos rocosos del terreno y se hacen canales muy largos, pueden transportar el agua con una pendiente mínima. El cálculo de la pendiente para las antiguas persas es una cosa increíble y que se verifica también en sus observaciones astronómicas como miden ángulos infinitamente pequeños con un instrumental infinitamente modesto y que les permite, entonces, transportar agua desde mucha distancia. Cientos de kilómetros. Como decíamos, existen todavía en la antigüedad, existen todavía en la actualidad y vienen del 1000 a.C. El 1000 a.C. La capacidad de canalizar agua desde el lecho rocoso a profundidades de 2 o 3 kilómetros hacia abajo y a distancias de más de 100 kilómetros. También los sistemas de mensajería o las torres enfriadores de vientos. Hay unas torres muy antiguas que se constituyen como unas torres con forma cuadrangular, octogonal, arriba, y que capturan los vientos. ¿Qué pasa, no? El aire caliente sube, ¿verdad? Y el aire frío baja. Eso conectado a un sistema de cisternas de agua, enfrían aún más el viento y han generado un sistema de refrigeración que se está evaluando actualmente con un potencial ilimitado porque no requiere energía eléctrica. También de esta época es la pila de Bagdad, que genera un pequeño voltaje. Funciona como una batería de ácido como la nuestra actual. Todo esto hicieron los parques. Y crearon también un Estado multiénico, un Estado multiénico, que ya niega la hipotecisionista de la imposibilidad de convivencia de los diversos. Porque, bueno, básicamente, acá, y multirreligioso, ya están a una de las dimensiones que habíamos mencionado en entrevistas anteriores. O sea, por ejemplo, hay soroastristas, hay mitraístas, hay seguidores del dios hebreo, el, la primera forma de Yahvé, bueno, obviamente que hay judíos, judíos primitivos, y crecen, bueno, toda la mística de la Cábala, toda esta cuestión, el árbol de la vida, los séfirot, algunas cosas de estas habíamos dicho. Y, nada, básicamente, es un imperio riquísimo, cuya experiencia va a durar apenas 200 años, va a unificar todo, incluyendo Egipto, Asiria, y todo lo que decíamos, los estados fenicios. Los fenicios, antes de morir, van a crear colonias comerciales en todo el Mediterráneo, incluyendo el Mediterráneo occidental, y lo que después va a ser Cártago, ¿no? Los cartagineses son hijos de los fenicios, las colonias comerciales fenicios. Especialistas, como habíamos dicho también, en maderas, maderas resinosas, especias, vidrio, artesanos del vidrio y del metal. Y, bueno, básicamente, lo va a vencer la, vamos a decir, la apuesta militarista de la, de la, Macedonia, de Filipo, de Alejandro Magno. Eh, que, digamos, de, es un poco, la, es la tierra más, no es de las ciudades, estado griega, propiamente dicho, a Macedonia, sino que es, como la frontera militar, del norte, así que, como un estado, propiamente, de fronteras, militarista, se vuelve especialista en lo militar, y, entonces, acomete la conquista, y lo hace de una forma muy rápida, en un, más, encuentran un exponente brillante, una estratega, de los cojones, ¿no? Alejandro Magno, sí, toda la imaginería que tenemos de los dioses de la guerra, debe ser de un Alejandro de 18, 20 años conquistando el mundo, ¿no? Y, bueno, a partir de entonces, la historia de, hasta la merced del Irán, va a estar vinculada a la historia griega, ¿no? va a estar vinculada a estos intercambios, ya, a un mundo helenizado, que va a llegar hasta Afganistán, hasta los, y es mismo en el Himalaya, y hasta el noroeste de la India, incluso, donde repensa el rey Poros, Alejandro, sus últimas victorias son contra el rey Poros, y muere como de ser envenenado, porque que nadie le podía ganar, así que lo envenenó. Pero, básicamente, hasta ahí llegamos, hay un mundo que entra en la esfera occidental, y cuando Roma, finalmente conquista Grecia, no cae inmediatamente el Imperio Alejandrino en manos romanas, sino que cae en manos de los, de unos, de unos tiranos, de, digamos, los descendientes, los generales, los descendientes de los generales de Alejandro, conforman 12 reinos, y cada uno de ellos va a tener un discurso particular, el que más durará va a ser los partos, que van a ser enemigos de Roma, pero, básicamente, ya entran en la esfera romana, en la esfera helenizada. Me parece que el resto de la historia, de cómo cae la ciudad de Jerusalén en manos romanas, es conocida. A mí me gustaría que, bueno, de la historia antigüesta, que en disparadores, capaz que vamos muy así, muy por encima, Daniel me dijo, bueno, vemos de cómo podemos, lo que pasa es que son, es una región única, pero al mismo tiempo son muchas subregiones, y también tiene mucha diversidad, mucha riqueza de su historia, así que más que apuntar a que veamos disparadores, y que veamos que es larga, y es compleja, y que cuanto más atrasa en el tiempo nos habíamos ido, más vemos que se repite la experiencia, o sea, el imperio asirio antiguo va a querer ser imitado por el imperio medio asirio, que a su vez va a querer ser imitado por el imperio neo asirio, o sea, hay como continuidades más largas, ¿no? Y ya cuando llegamos a la antigüedad final, se acelera la historia, se acelera como nos pasan los tiempos contemporáneos, no sé si me explico lo que voy a decir. Sí, sí, se entiende, pero bueno, como la historia es larga, la idea es, era pasar de la antigüedad hasta lo contemporáneo, y después, por ahí, con el transcurso del tiempo, retomar algunos periodos en especial, porque ahondar en todo no te varía años y años y años. Tal cual, tal cual, tú me has comprendido como años y años tiene nuestra relación, quizás después va a dar la pena ver el Islam, el surgimiento del Islam y del profeta Mahoma, va a valer la pena y volver quizás, cuando ya lleguemos al siglo XX, volver ahí, pero bueno, ya está, la antigüedad ya fue, pero, quiero que sepan que no vamos a atusir más, y ahora sí vamos a poder ver una historia con más detalle, con el surgimiento, el surgimiento de nuestra problemática contemporánea, si nosotros lo que queremos, a lo que queremos llegar es, la inviabilidad del proyecto sionista, y la necesidad de la liberación. No, no es. Así es, este, bueno, muy agradecidos con tu participación, como siempre, Juan Cruz, con tu voz fuerte y clara, y con tus conceptos también claros. Este, te esperamos dentro de un par de programas, y bueno, continuarás relatándonos, y bueno, viendo, este, tratando de, de comprender el presente, a través de, primero del pasado, y después analizando el presente, para ver, qué futuro posible hay. Para eso, tal historia. Tal cual, tal cual, es así, ese, ese lazo que estableces, entre esos proyectos del pasado, y, y los proyectos posibles de futuro, es la, es la idea. Es posible convivir en la diversidad, así que, claro, ha pasado, y va a poder ser. Lo que no se puede convivir, es con militarismo. Les mando un fuerte abrazo. ¡Suscríbete al canal! Gracias.